Empezamos con la obra hidráulica, algunas cuadras hacia más adelante, hacia el lado del arroyo y ya estamos avanzando con el hormigón rico desde la avenida Donato Álvarez. La obra se extiende desde la avenida Donato Álvarez hasta la calle 893 y ahí vamos a completar la totalidad de la calle 816 desde el arroyo hasta Donato Álvarez. Esta obra está enmarcada en el programa Argentina Hace, tiene financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Mi esposo hace 55 años que vive acá y bueno, esto para nosotros es un progreso enorme porque siempre lo estuvimos esperando, siempre se dijo que se iba a hacer y no se hacía y bueno, estamos contentos. Me impacta bastante porque cuánto tiempo le esperamos, por fin se dio. Estamos más que contentos. Quiero agradecer a la Intendenta por la obra que está haciendo.